Buenos días, señorita. Adelante, por favor. Muy buenos días, Sostetra. Muchas gracias. Tome asiento, por favor. Gracias. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Virginia. Un gusto, Virginia. Mi nombre es Milero Rodríguez, soy Lostetra a cargo. Quisiera saber el motivo por el que estás viniendo a la consulta. Sí, justo lo que pasa es que con mi pareja he tenido relaciones sexuales y pues no nos hemos cuidado con nada, nada. Y yo no quiero salir embarazada. Y he venido al día siguiente nomás. Ayer he tenido relaciones y hoy me he acercado de inmediato para poder saber, para poder ver una manera de cómo no quedar embarazada. Oh, entiendo, Virginia. Mira, quiero que sepas que la información que me vas a brindar es confidencial. Todo queda acá en el consultorio, así que no te preocupes porque voy a tener que pedirte algunos datos personales para hacer el llenado de tu historia clínica. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, Virginia. Quiero que me digas tus apellidos y nombres completos. Virginia Cadenillas López. ¿Cuál es tu DNI? 75, 23, 06, 47. Edad, 21 años. Fecha de nacimiento. El 13 de 9 del 99. ¿En qué lugar naciste, Virginia? Acá en Lima. ¿Tu dirección? Girón Cañete, 90-90, urbanización Los Olivos. ¿Tu grado de instrucción, Virginia? Ahorita estoy en la universidad. Muy bien. ¿Tu estado es civil? Tengo una pareja actual. ¿Estás casada? ¿Convive? No, no convivo, pero sí tengo una pareja. Ahí va. Muy bien. ¿Tu ocupación sería estudiante, no? Porque estás en la universidad, ¿no? Sí, solo me dedico a estudiar. Muy bien. ¿Número de teléfono? 9, 1, 4, 2, 4, 7, 2, 7, 6. Muy bien, Virginia. Ahora te voy a preguntar tus antecedentes. ¿Tienes antecedentes personales, patológicos, quirúrgicos? No, ninguno. No sé si cuente que tuve, bueno, hace, el año pasado tuve un aborto espontáneo. No sé si cuente como un... Ya, bueno, en ese caso el aborto cuando sucedió fue espontáneo o un intermedio. Ah, ya. No, espontáneo. Ah, ya. ¿Adicciones? ¿Tienes alguna adicción como cigarro, drogas, alcohol? No, ninguno. ¿Antecedentes familiares? ¿Algún miembro de tu familia haya tenido alguna enfermedad? No, ninguno. Ninguno tiene. Ya, ahora vamos a ver tus antecedentes ginecostéticos. ¿A qué edad fue tu primera menstruación? A los 17 años. Ya. ¿Cuántos días te dura tu menstruación y si eres regular o irregular? Me dura cuatro días aproximadamente y soy regular. Me viene una fecha recta. ¿Tu inicio de relación sexual a qué edad fue? A los 18 años. Muy bien. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? Dos parejas sexuales. Muy bien. ¿Algún método anticonceptivo has usado anteriormente? No, ninguno. Solamente una vez he usado un preservativo, pero lo voy a... ¿Papá Nicolau te has hecho alguna vez? No, no. ¿Has sufrido de ITS? No. ¿Flexión de tránsito? No. ¿Tu fecha de última regla? Fue hace una semana aproximadamente. Y bueno, me dijiste que tuviste un aborto. ¿Has sufrido de algún antecedente psicosocial que son violencia sexual, psicológica? No. Ninguna. Ya. Muy bien, Virginia. Ya, ahora sí tengo tus datos. Y me gustaría que de nuevo me digas el motivo de tu consulta para poder brindarte la consejería. Sí, justo lo que pasa es que yo tuve relaciones sexuales ayer con mi pareja y no me cuidé y él pensaba que yo me estaba cuidando con algo y le dije que no y él tampoco no se cuidó con preservativo. Y pues tengo miedo en quedar embarazada y yo no quiero quedar embarazada y menos ahora. Por eso es que vine de urgencia al toque acá para que me pueda aconsejar. Claro, Virginia, te entiendo. Bueno, teniendo en cuenta el caso que me estás comentando, lo más recomendable sería darte método anticonceptivo de emergencia. Pero primero te voy a hacer la consejería sobre este método. Bueno. El anticonceptivo de emergencia es un anticonceptivo que va a prevenir el embarazo de la misma manera como lo hacen los otros anticonceptivos. Va a impedir lo que es la liberación del óvulo del ovario de una mujer. Y esto va a impedir que el espermatozoide fecunde ese óvulo, ¿no? Tienes que tener en cuenta que hay indicaciones y efectos adversos cuando quieres usar la pastilla de emergencia. Las indicaciones es que tiene una efectividad si se usa dentro de las 12 horas. Como me comentas, esto ha pasado hace un día. Si tú decides tomar este método anticonceptivo que su nombre mismo dice que es de emergencia, tienes que recordar también que este método que te estoy brindando es solo de emergencia. Esto pasa en casos de que si se ha roto el preservativo, si te has olvidado de tomar algún método anticonceptivo, no lo debes tomar esta pastilla como si fuera un método anticonceptivo que siempre vas a usar. Porque a la larga puede perder la eficacia. Eso también debes recordar. Y bueno, como te comentaba en las indicaciones, esto actúa principalmente impidiendo el retraso, la liberación del óvulo. Y no es abortiva. Porque esta pastilla actúa antes de la ovulación. Si ya hubo una ovulación, o sea, una fecundación, aunque tú tomes la pastilla, eso no va a impedir que ya se esté formando un nuevo ser. Entonces, tener en cuenta también eso. Los efectos adversos puede producirte dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal, mareos o fatiga. Debes usar, debes si usas, digo, si usas repetidamente, puedes producir menstruaciones irregulares. Ahora vamos a hablar sobre el tiempo y la efectividad, el porcentaje de efectividad. Si tú lo usas dentro de las 24 horas, va a haber mayor efectividad que es de un 95%. Si tú lo usas durante las 48 horas, va a haber una efectividad del 80%. Si lo usas desde las 49 a 72 horas, va a haber una efectividad del 58%. Y lo que es de 73 a 120 horas, de un 15 a 20%. Transcurrido 120 horas, ya no va a haber la misma efectividad. Por eso es muy recomendable tomarlo dentro de las 24 horas, ya que tiene una mayor efectividad. No sé si tengas alguna duda con la información que te estoy brindando. Sí, justo tengo una consulta referente a... Si es que yo me tomo esta pastilla que usted me va a dar, por lo que estoy escuchando. ¿Puedo tomarlo así las veces que cuando yo agarro las ciudades y así? No, como te mencionaba, no puedes tomar este método anticonceptivo de emergencia como un método definitivo. Tú tendrías que volver para darte un método anticonceptivo de tu elección, ¿no? Que hay una variedad, hay hormonales, no hormonales. Pero este que te voy a dar es solo para emergencias. Porque, bueno, no has usado protección y no tienes un método anticonceptivo. Por eso te estoy recomendando la pastilla de emergencia. Pero no lo tomes como un método anticonceptivo definitivo. Ok. Y también me va... ¿Necesariamente me va a producir esos efectos adversos que usted me mencionó? En algunas mujeres sí se puede producir estos efectos, pero en otras no. Son llevaderos, pero igual cualquier molestia, incomodidad, puedes venir acá al consultorio para poder orientarte, ¿no? Y ayudarte también con los efectos. Pero recuerda que no en todas las mujeres tiene el mismo efecto. Ok, etc. Creo que eso sería todo. Tenía esas dudas, pero sí. No quiero que de embarazada y sí me urge. Entonces, ¿vas a querer que te brinde lo que es la pastilla el día siguiente? Sí, etc. Muy bien. Entonces, te la voy a dar, te la voy a recetar. Vas a tomarla y, bueno, como estás dentro del rango, no va a disminuir lo que es la eficacia. Entonces, tú tranquila, no vas a quedar embarazada porque estás dentro del rango. Claro. Sí, usted. Está bien, Virginia. Bueno, entonces, como ya te brindé el método, me gustaría agendarte para una próxima cita para ver cómo estás. Y si deseas querer otro método, me puedes decir. Claro, ya en mi próxima cita ya quisiera también que me diga para poder cuidarme, ¿no? Para poder dar una elección de un método anticoncepción. Claro. Y te gustaría también que te pueda realizar lo que es el Papa Nicolau. Ok. Sí. Sí, recuerda que para que vengas para hacerte tu Papa Nicolau, no debes haber tenido relaciones sexuales, ni haber usado óvulos. Tienes que venir y te lo realizo. No hay problema. Ok, etc. Entonces, sí, agéndeme la cita para poder asistir. Muy bien. ¿Para la próxima semana estaría bien? En mi teoría. Sí, perfecto. Me parece bien. Está bien, Virginia. Bueno, Virginia, así quedamos. No te olvides de tomar este método de emergencia y te espero la próxima semana. Ok, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.